Bueno, me encanta, me encanta. Chicas, me encanta tenerlas a las dos. Vamos a jugar. ¿Están preparadas o todavía no? No asustes, Leti, Piris. No asustes por cuánto preámbulo. Les toca, chicas, les toca. O sea, acá... No sé cómo las voy a ver. ¿Vos sabés qué? Las veo a las dos. A ver, las dos son deportistas, ¿entendés? O sea, les va a ir bien, por lo menos en el primer juego. Ya las voy a ver. Más asustes. Bueno, este juego es un juego que hacíamos al principio del programa, que después, no sé por cuál razón, por cuál motivo, porque la verdad es que nos divertíamos un montón, empezamos a probar otros juegos y no sé qué. Bueno, y quedó como ahí en el olvido, los que están viendo el programa desde aquel entonces. ¿Se acuerdan cuando jugábamos a la cacería? ¡Qué tiempos! ¡Tan, tan, tan! Vamos a jugar a la cacería, chicas. Es bien sencillo. Tengo ocho cosas que tienen que buscar en sus casas. ¿Hay que llevar la computadora? Tienen que llevar la computadora. Pueden hacer un primer planazo así, como han hecho otros participantes. Primer planazo para que no se vea el desorden. Ceros tres con eso. El primer planazo ahí no tienen que mostrar nada, ¿ok? Son ocho cosas. Las voy a hacer de comprar cocina, baño, living, dormitorio, de todo, porque hay de diferentes lados. ¡Papá! Bien. Vamos a ver si lo consiguen y en qué tiempo lo consiguen. Ya me olvidé quién tiene el ranking. El podio lo tiene en duplas Jime Zavaris y Sole Ramírez con un minuto cincuenta y siete segundos, si mal no recuerdo. Exacto. Estás hablando de dos players. ¡Fuerte! Como decimos siempre, no se imaginan lo que corrieron las dos. O sea, hicieron como si esto fuera el fin del mundo. Literal. Bueno, ¿están prontas? Tienen cámara lenta. Bueno, a ver, ¿pronto para jugar? Sí. Pronto. Perfecto, chicas. Ahí está Dani que va a tomar el tiempo. A la cuenta de tres, arrancamos y le digo qué es lo primero que tienen que salir a buscar. ¡Para! Uno, dos, tres. Jugamos. Una cacerola, chicas. Una cacerola. Ah, cacerola acá. Re lejos. Cacerola. Cacerola. Dale, vale. Me pido la cocina. Vale. ¿Tengo que ir ahora o ya está? Claro. Jali, te está esperando. Dale, dale. Danisa le gané. Mirá, la tengo acá. Pensé que ya se la había quedado y ya va. En equipo, chicas. Estos juegos en equipo. Son un equipo ustedes dos. Ah, pero es un equipo. Pensé que estábamos compitiendo. Ya vale la cocina. Yo lo que me gané con puntos. Perfecto. Ahí está. Un panuelo de tela. Un panuelo. ¿Panuelo de tela? 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 Un florero. Un florero. Un florero. Acá. Un florero. Acá, acá, acá. Acá. Tiene la cocina. Perfecto. Un sacapuntas. Sacapuntas. Tengo, tengo. Ahora, no, Jali, por favor. ¿Cómo vas a tener un sacapuntas? Tengo, chica. Tengo, tengo todo. No te creo, no te creo. Sacapuntas. Sacapuntas. No, ni idea. Bien, ya el maquillaje. El maquillaje, obvio. Hubo uno gigante que es para zanahoria. Perfecto. Ay, qué bueno. Una funda de almohada, chicas. Solamente la funda de una almohada. Solo la funda. Tiene almohada, ¿no? Me lo sé. En el cuarto de franco está más accesible. A ver. Me encanta. Vale, muy bien. Esperamos que ya ni, ya ni. Están dejando un pilombo acá en la casa. Me estás perjudicando con esto, eh. Bueno, un poquito. Tengo que ordenar. Es un laburado. Bueno, acá. La funda. La funda. Esto es una funda de almohada. No me das trampa, Nani. Nani. Hola, no me das en red. Tengo que desordenar. Tengo que desordenar. Tengo que desordenar. Tengo que desordenar. Tengo que desordenar todo el placar. Bueno, dale. Una panera, chicas. Una panera. Acá. Vuelven a la cocina. No, mano. Mi casa es chica, lo que pasa. Perfecto. Muy bien. Un libro. Cualquier libro. Ah, libro acá. Libro. Libro acá, dice Nani. Siempre dice libro acá. Los chogás. Otras de pata, Angeli, mirá. Ok, claro. Muy bien. Y lo último. Un tapabocas. Ay, tapabocas. Los tengo todos en el auto. No, 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 no. Ya con eso me ganan. Vos tenés un tapabocas, Maneli. Ay, me mataste con lo del tapabocas. A ver. Igual no pasa nada porque creo que se le fue el tiempo allá, a Panganica. Bueno. Le voy a mandar un beso antes a Jime que nos está mirando, que me mandó un mensaje. Te mandamos un beso. Seguiste el recor. Jime, nadie te gana. ¿Cuánto, Dani? Chicas. Chicas. O sea. ¿Hay otro recor? ¿El recor que moró más? Yo creo que pasó. Yo creo que... Bueno, lo voy a decir así de una y lo voy a mostrar. Para que después Reino no diga que no muestro, que no sé qué. Tres minutos ochenta y seis décimas. No sé cómo se lee esto. Tres minutos. Tres minutos. Así. O'clock. Estás silenciada, ¿vale? ¿Eso está bien? Sí, está perfecto. Está perfecto. ¡Aplausos! Muy bien, chicas. ¿Me habías quedado en la parada? Yo me acuerdo de que hubieron como... No había entendido yo. ¿No habías qué? Esperá, ¿le ganamos a Jime? No sabía que era un equipo. Entendí que era una contra otra. Entendí todo mal. No, yo entendí. Sí, sí, sí. No, eran las dos juntas y una esperaba a la otra cuando no. Ah, bueno, yo tampoco. Como Vale me compitió, yo le competí. No, este juego ya no hicimos ganados, Dani. Éramos ganados. Qué tal. Bueno, no, no pasaron el récord porque el récord lo tiene Zavaris y Ramírez. Jime Zavaris y Sole Ramírez con 1.57. Volaron. Ah, es insuperable, eso es sobrenatural. Transpiraron, o sea, literal. Se corrieron todo. Bueno, chicas, muy bien. Igual para arrancar, bien, ¿eh? Entramos en calor, eso seguro. Entramos en calor, ya se pusieron como en tema. Bárbaro, estupendo. Bueno, vamos a jugar al siguiente juego. ¿Cómo están para el dibujo? Uh, qué. Dibucado papel. Para qué voy a traer papel, para. No, 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 necesitas. Yo soy de la teoría que... Ah, no, ¿no necesitamos? No se necesita aplicar. No, no, escuchá. Vale, vas a empezar a dibujar vos, ¿está? ¿Viste que acá hay un botón verde que dice compartir pantalla? Lo veo. ¿Aspretá ahí? Sí. Y poné la pizarra, la opción pizarra. Ahí tenés la opción pizarra. Pizarra, muy bien, la veo. Vas a recibir por chat ahora lo que tenés que dibujar. Perdón, no me abrió. Ay, no abre, chicos. Permitir que sumo acceda a su pantalla. Abra preferencias del sistema. ¿What? No, no sé dónde estás ahí, pero salí de eso que abriste, salí. Salga, salga. De negar. Voy de vuelta. Ahí te tuvo que haber llegado el chat, ¿vale? Exacto. Por la acción. ¿Lo viste? Pinta. Ah, perdón. Taiwán, Dani, no escucho. Pará, no me abre la pizarra. ¿Lo puedo hacer en la hoja como antes? ¿Y por qué no te abre la pizarra? Yo toco doble clic y me aparece algo. No están malos. ¿No te abre la pizarra? Pues, ¿qué cojones anda pasando? Estoy en el poder que dice pizarra, safari. Pizarra, y ahí pones pizarra y compartir. Sí, pero toco y me dice, permitir que sumo acceda a abrir preferencias del sistema, seguridad, privacidad, etc. No, cualquier cosa. Bueno, listo. Salite de ahí. Salite de la pizarra y voy a dibujar Nani. Ah, no. Dibujá el papel. Listo, dale. Dibujá el papel, ¿vale? ¿Cómo antes? Mirá, mirá. Está el foto acá. Leti, me llegó un mensaje muy interesante que dice, necesito un sacapuntas para la zanahoria como el de Vale Barrios. Por favor, ¿dónde lo compro? La verdad, lo compré porque es muy lindo. Es como para que vos hagas una decoración con la zanahoria, pero es malísimo. No lo uso nunca. Sí, no, lo vi que hiciste. Pura pinta. ¿No saca bien? No, o sea, me sirvió para el juego. La primera vez que me sacó utilidad. La primera vez que me sirve. Perfecto. Bueno. La compra de Vale, buenísima. Bueno. Vale, ¿estás pronta? Dale, vamos a ver cómo vemos el papel, ¿está? A ver cómo lo vemos en pantalla. No le tengo mucha fe a la cuestión, pero bueno. Vamos a ver. Dale. Entonces tengo que dibujar eso que dice ahí. Exacto. Dale, tres, dos, uno, arrancamos. Nani, es una acción de cosas que se hacen en cuarentena. Es una acción. ¿Vos sabés estar en cuarentena? Bañarse. No, pará que te lo tiene que dibujar, bañarse. Ya entra a tirar fruta. ¿Qué es eso? Un cuadro. Igual, muy bien. Pintar. Muy bien. Pintar cuadro. Estaba perfecto. Es muy difícil que diga pintar cuadro. Un malísimo dibujo, pero mi técnica es hacer algo así. No, y sin cuadro, pintar. Es lo mismo. No, pero pasa que no es distinto dibujar, ¿viste? Por eso es que era como, bueno, no importa. Nani, vamos a ver qué tal te va. Compartir, acá, en donde está el botón verde. Sí. Pan, eh, pizarra. Continuar. Eh, pizarra. Pará, porque está en inglés. En inglés. Iphone, iPad. Iphone, iPad. Whiteboard. 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 Y por chat te mandé la acción, Shani. ¿Le leíste? No. ¿Dónde está? En el chat. Te lo vuelvo a mandar a ver si te llega. A ver, acá, acá. Perfecto. La notadora tardía de todas estas cosas. Te silencio por las dudas, Shani. ¿Por si se le escapa? Claro. Verá que no encuentra el cosito para dibujar, me parece. Es una olita. Es como una, es un, el símbolo es como una olita. Una ola. Esto es buenísimo. La tecnología no nos está. Claro, ayer era con Dani, hoy es conmigo. No, Shani, mándamelo por WhatsApp porque no me llega. Ok. Te mando por WhatsApp, Shani. Pero ya encontraste el lápiz, sí. ¿Ya tenés el lápiz ahí para dibujar? A ver, hacemos una raya. Ah, perfecto, ya lo tenemos, ya lo vemos, ya lo vemos. Ok. Ya te mandé por WhatsApp, Shani. Perfecto. ¿Esto es de la cuarentena también? Es cuarentena, correcto. Bueno, dale, Shani, te tengo toda la fe, toda. Es una plantita, una maceta. Huerta en casa. No. Plantar, regar, jardín en casa. Árbol, planta, jardín. ¿Qué digo? ¿Pintar macetas? Plantar, plantar. Parecido. El verbo puede ser plantar, pero no, es como la acción. ¿Cuál es la acción? Enterrar, plantar, la acción. Planta. No, plantar. Rigar. Parecido, parecido. ¿Qué otro sinónimo? ¿Alguno lisan? Ahora, está clarísimo el concepto, está clarísimo el dibujo de Nani. Valentina, sinónimos. Regar, rociar. A cada dos hay una sección. Ponele, la ayuda que doy. Botánica. ¿Qué había? ¿Señor, jardinería? ¡Jardinería! ¡Correcto! ¡Correcto, jardinería! No puedo creer que no me salía la palabra jardinería. El tema es que, este lápiz es horrible. Ah, y bueno, claramente. Por eso, por eso Mare la tuvo tan fácil, ¿entendés? Porque bueno. Es otra historia. Bueno, chicas, el siguiente juego. A ver. Son dos actrices, porque las dos han hecho trabajo como actriz. Así que, en este juego solamente van a tener que modular, van a tener que mover la boca. Les vamos a mandar por chat. Vale, vas a recibir ahora acá, por el chat, la frase motivadora, así, como para tirarnos para arriba. De lo que tenés que hablar con el micrófono silenciado. Y nadie te lo tiene que adivinar. ¿Entendió? ¿Eso lo dijo vocalizo o no? ¿O actuó? Ah, sí. A ver. ¿Puedo actuar también o solo vocalizar? Una boca. Es leer los labios. Correcto. Y tenés un minuto. Cuando Leti diga, ahí activamos el cronómetro. Tres, dos, uno. Jugamos. Las sonrisas de... Las sonrisas de... De vidas. Las sonrisas... De mis medias. Medias. Las sonrisas... De mis amigas. Muy clara, Vale. Muy clara. Las... Las sonrisas... Las sonrisas... Simplicas. Complicadas. ¿Qué dijo? Clientas. Más cerca, Vale. Más cerca. ¿Las sonrisas es? Sí. Muy bien. Me encantan. Las sonrisas, no sé qué. Me encantan. Mirá, estamos muy cerca. Ya aquí. 15 segundos, chicas. De mis... De mis chicas me encantan. Las sonrisas de mis chicas. Archivos, bar. Hay acting acá, eh. Las chicas. Las sonrisas de las chicas me encantan. Tiempo. Tiempo, chicas. Ni haciendo trampa. Bueno, después saqué toda la artillería porque ya se me estaba complicando. Las sonrisas. Tímidas. Tímidas. Ay, tímidas, no. Y mira, es que me salía bastante bien en el tímidas porque a mí no me saldría la T. La T. Como tímida. Y depende de cómo uno la diga porque a veces hay gente que la dice muy atrás. Sí. Es verdad. Viste como uno parece que... Parece que... Este es a gente que se dedica a leer los labios en las cosas. Conteología. Qué difícil. Qué insólito, ¿no? Bueno. Nani, te toca. Por chat. Acá. Viste que tenés un botón. Claro, ¿no? Igual re bien, Yanni. Crack. Re. Bueno, me toca. Adiviná. Nani, ¿recibiste la frase? Perfecto. Bueno, Vale, te toca. Ahora que la voy a poner a ella en grande. No la veo. Fijar video. Ahí hay. Ahora sí. Arranca la vuelta. 3, 2, 1. Jugamos, chicas. Yo sí puedo hablar. ¿No? No es planín. No. No. De. Dejas. Tengo. No tejas. No tejas miedo. No dejes. Miedo. Termina ahí, miedo. Vida. ¡Feliz! ¡Feliz! Termina así. No tengas miedo. ¡Soy feliz! Pero tú sabes que ya inventa la frase. No tengas miedo. ¡Soy feliz! Deberías ser feliz. No tengas miedo. Deberías ser feliz. Pará. 30 segundos, chicas. ¡No! No. No. Sí. Maravillísima. Ay, apagame la música. Ah, no, pero todo a propósito acá. No. No tengas miedo. No tengas miedo. Es así que como no tengas miedo. al miedo al miedo tiempo chicas el miedo ay chicas, casi casi, casi, estuvo, esta fue la verdad malísima soy una frase Nani, está silenciada al miedo no dejes que el miedo te impida ser feliz impida ser feliz estabas ahí, está, miedo feliz, todo eso, vos estabas armando tus propias frases motivacionales es muy difícil este juego es re difícil es muy difícil, pero ya hemos descubierto que hay gente por ejemplo, el otro día vino Vero Chabalier, que es locutora al toque pero al toque impresionante, pero bueno, está obviamente, nada ella porque está, estudia y da clase de eso a com a a